...caras para nutrir las pilas, Conan fue rudo en algún momento y se volvió a ser técnico porque no hay técnicos que puedan tener el brillo, la calidad, carisma, personalidad, sensibilidad. ¡Achica de Rivera! Por favor dígame un solo técnico que supere a lo que eran como rudos estos hombres que le mencioné. Nada más te quiero decir que hay tanto, que sería una herejía mencionarlos porque todos tienen la clase en nivel... Es más, nada más te voy a decir algo. Trisby que es un gladiador que está empezando es mejor que Fishman, que Carmela... ¡No! ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! No confunda esas... ¡No, no, no, no! No confunda dar un beso con decir ¡Ay, nos vemos, cocodrilo! ¡No! Porque por lo pronto, vean, la parca está fallando. ¡Ay, por cierto, una noticia buena! Primero, o el 1 de marzo... Sí, señor. ...reaparece el perro Aguayo después de la operación que le hicieron en la rodilla. ¡No me digas! Sí, la arena es así, sí, el 1 de marzo ya está marcado su retorno y va contra cibernético precisamente el hombre... ...que le dio un sillazo terrible para mandarlo al hospital. ¡Vean, la parca, cómo cae, qué no cae! ¡Dígame qué he hecho la parca, el dominio es pleno! ¡Eh, suficiente, total, abrumador! Después del sillazo, Rivera, después del sillazo, ¿qué puedes esperar, Rivera, por Dios? Pues que se escape Fishman, y aquí lo van a tomar. Parece que la parca reacciona. Puede aquí ser la desnucadora. Y esto abrirá un cierto camino a la parca, porque estas son dolorosísimas. ¿Pues qué, para qué cuentan? Aquí es de escaparse, parca. Aquí como que lo traicionó el subconsciente al de Monclova. Forma parte de la estrategia, Rivera. Pues le podrán contar 280 mil. Eres ahí, estás acostumbrado a deformar todo, por Dios. Doctor, aquí es de escaparse la cabra. Por eso, pero es parte de la estrategia para someterlo, Rivera, por Dios. Pero psicológicamente ya se da por derrotado. Vea, vea, ahora es al revés, a ver qué dice. ¿Eh? ¿Cuál revés? Ah, mira, ahí está Rey Misterio. Eh, ¿sabes qué? Le está poniendo la luz, Rivera. Y aquí viene la venganza. Aquí viene la venganza. El referee tiene que intervenir. Para que los seconds ya están a mano. Ya no podemos decir nada. Así como usted regañó a Juventud, Rivera. No, no, no. Yo digo, ya están a mano. ¿Pero qué hizo ahí el... Rey Misterio. El superniño, ¿qué hizo? Lo mismo que Juventud. ¿Lo has visto cuando firmas tus películas, Rivera, las pantallas de luz? Para eso está el señor Arreguín, para los... No, Rey Misterio. Ese sí es técnico, Rivera. Ese sí es... En iluminación, solamente. Héctor Ramírez Arreguín, ese sí es figura. No como el charrosoto que traes ahí. Ya como... Como rudo, por Dios. No, para nada. Aquí lo que me gusta de este duelo es que Fishman regresa a imponer el orden. Pero, ¿cuál orden? ¿Cuál orden, Rivera? Vámonos, vámonos. Quisiera ser un pez. Esa es la que cantaban los de... Los microbuses, ¿verdad? Ya a mí me recuerdo ese... Oye, si quisiera ser un pez para meter mucha gente en mi pecera. Oye, es imposible andar en bicicleta aquí, ¿eh? No, no, que oye, doctor. No, no. Solo a gente decente como usted se le ocurre andar... No, no, no. ...en las calles citadinas, tratando de evitar la contaminación. No, no, no. Con estos barbajanes que... Son rudos mal encauzados. Sí, la verdad, ¿eh? Por eso decimos, el mejor microbús es aquel que no circula. Por lo pronto está la proyección. ¡Ah, la carga, la parca! ¡Vaya! ¡Vámonos, pescadote! ¡Sálgase ya de ahí! ¡Sálgase, salgase, 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 salgase! ¡Nunca se va a poder salir, Rivera! Veremos del verbo, espérese tantito. ¡Tú quítalo de ahí, Gregorio Núñez, por favor, a este tipo! ¡Ah, caray, ya, ya, eso, ya, ya calienta, podríamos decir, doctor! Ya le está abriendo la tapa. Y aquí la mordina plena, pletórica. ¡Eh, me hay mamás! ¿Qué, qué tanto gritará en ese momento? ¡Pérame! ¡Tranquilo! ¡Seguero, pescadote, vas a ver cómo te va a ir! Y ya le están poniendo quieto. ¡No, cómo no! Este fishman de diente bien afilado, vea, nada más. La parca hace todos los intentos. Para también destrozar la máscara de su rival. Esto ya llegó a límites más allá de los deportivos. ¡Bien fishman en este regreso! En lo suyo, en su estilo, en la rudeza, en la violencia. En el no dejar, y aquí le va a presumir a Rey Misterio. Y le dice, ya viste qué feo está este calacón. Y lo vuelve a azotar contra la alambrada. Rey Misterio, solamente atina a decirle, ¡Que Dios te ayude! ¡Échale ganas! Aquí el referido, ¿para qué? Pues si las voces de aliento son buenas. No, el referido, este sí es honrado, Rivera. Nadie por esto entera. No como, no como el pillo, truán, malandín, ampón del Tirantes. ¿Qué, doctor? No malinterprete unas deudas del Tirantes que no ha pagado, porque es truán, porque es pillo. Yo no sé... Vea, 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 una silla que voló. La aventó Rey Misterio Jr. Rey Misterio Jr. Rey Misterio está aquí, Rivera, por Dios. Por eso, él la aventó y mire, ya está tuyo. ¡No es cierto! ¡Vámonos! Aquí está, ¿quién provocó todo el desaguisado Rey Misterio Jr. Él fue el que aventó la silla, ¿no? Salió del otro lado, Rivera, de fuerte, juventud guerrera. ¿De veras, doctor? ¿No dice mentiras, doctor? No, Rivera, es que la verdad... ¡No te mides! Váyase a confesar, doctor. Se me hace que no le van a dar domingo por andar diciendo... Bueno, pues le voy a creer, fíjese. ¿Fuiste el miércoles de cenizo o no fuiste? Claro que jefe en inglés. Como debe de ser. ¡Y vámonos! ¿Sabe a qué fui? A pegarle a la naza que estaba fuera de la naza. Es que se ponen resambulados a los viejos de ahí. Y luego los atones, los tamales y los buñuelos. Ay, cállese los ojos, que esta hora se antoja. Algo así calientito. Y más con la... Con las ganas de comer. Se juntó las ganas de... ¿Cómo? ¿Cómo dice aquel replante? Se juntó el hambre con las ganas de comer. ¡Oh, qué manera de meterle la silla con... Con fiereza a la altura de la frente! Este Fishman ya está en el dominio pleno. Y lejos de tratar de escapar, se sigue dando castigo. Esto ya es venganza deportiva. Porque algunas ocasiones le faltó al respeto a Fishman. Pues que salió de triple A y ahora regresa Anduvo. Usted disculpe la tos. Anduvo en otras empresas, Consejo Mundial. Anduvo en... Sí, en el Consejo Mundial. Y aquí va para arriba la parca sacando fuerzas de flaqueza. El hueserío que suena para volver a bajar a Fishman. Evidentemente las fuerzas de... El de Monclova, del hombre, del hueso ilíaco, del fémur viviente. Están ahí, listas para sacar todo lo que le queda. Ah, no es parte de la máscara, ¿verdad? Yo creí que era sangre. Son ahí los adornos que lleva la máscara. Qué bonita más, pero, ¿verdad? Nadie lo puede negar. Yo creo que es de las que más se vende, ¿no? Sí. Además, es el fenómeno de popularidad. De acuerdo totalmente. Cuando era rudo lo consiguió. Los huesos los provoca la parca, la superparca, Rivera. Mire, solo al embrujo decir luchador sorpresa rudo... ¡No! ...la gente acude. Luchador sorpresa rudo. Ya no saben qué buscar. Ya no saben qué buscar para neutralizar la popularidad de los técnicos, Rivera. Mire nada más, doctor. ¡Oh, qué manera de meterle! Pero fíjate, no le pega... Vamos con lo que... ...donde pone uno las pompis. Sí, claro. Pero con la punta, con la punta. ¡Para que duela! Y vaya que la parca tiene buena frente. Hasta el momento, o no, es que si ya... No, no, no está sangrando, ¿sí? Es que ya era para que la moronga fluyera en cantidades industriales. Rodillazo al abdomen para aflojar. Y Fishman, fíjese, ya con tantas oportunidades que ha tenido de salirse... ...prefiere seguir en la violencia. Se la debe la parte y se las está cobrando todas. Ya sabemos de la edición de tu libro de todo se vale, Rivera. Ojalá lo confiscaran para que no se vendiera. En la segunda parte de ese libro, mil y un pretextos para llegar tarde. Hechos y dicharazos desde la colonia hasta nuestros días. Dichos, adazos y albures desde la colonia hasta nuestros días. Imagínense nada más, ese libro es corregido y aumentado por Panchito Reyes. ¿Y cómo se llama tu secretario el...? Ah, el César, César Martínez. No, no es mi secretario, doctor. El flaquito este que... Ah, Conan. No, este... No, Conan ya quisiera. No, con anemia porque está re flaco. Regino. Regino Martínez. Ay, Regino Martínez. Con anemia. Bueno, pues mire, doctor. Ah, ¿sabe quién es? Muy amigo de la parca. Muy, muy amigo. ¿Sabe quién? Ya está sangrando la parca, mire. Y eso se nota por el... Ahí a la altura del pecho de... De las costillas, más bien de Fishman. Ah, bueno. Muy, muy amigo de la parca. Miguel Herrera. El defensa de todo inglés. Ah, claro. Sí, 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 cómo no. En las concentraciones, por ejemplo, cuando están para jugar en su estadio... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ay, qué bárbaro lo agarró! ¡Duro! Lo agarró como señora enojada cuando marido llega tarde. ¡Duro! Va la venganza de la parca. ¡Duro, sí, señor! No es posible, doctor. Sí, cómo no. ¿No la silla era de Fishman? ¡No, sí, pero a eso lo ha orillado este pescado, el rey del océano! Oye, que también ha sido para la lucha. ¡Mire nada más! ¡Rey Misterio Jr. recibe la silla de Juventud Guerrera ya saliendo! O sea, Juventud Guerrera va a tratar de devolver la silla. Aquí están los dos. ¡Oh, le dan sillazo! ¡Vean nada más! Va para abajo, Juventud Guerrera. Ya van a ayudar. Vamos a ver qué hace Rey Misterio Jr. ¡Es impresionante! ¡Oh, qué planche! ¿Y desde qué altura? Esto ya descalificación plena. Vamos a descalificación por ti, Rivera. Que era uno contra uno. Es súper libre, Rivera. Están uno contra uno. Bueno, y aquí vamos. Vamos a ver qué resulta. Va hacia arriba también Juventud Guerrera. Ya lo vio la parca. ¡Vámonos para atrás! ¡Qué manera de regresarlo! Y total, pues si eso querían, eso tienen. Ahí deben de descalificar, Rivera. ¿Qué tienen que hacer ahí con un turno de rega? Fíjese, doctor. Fish mantiene para dar y prestar. Ya contra estos dos. Contra la parca y contra Rey Misterio Jr. Provoca que ellos choquen. ¡Venga, mi pescadote! ¡Echenle aire! Como diría Octagón. ¿Octagón qué viene ando, doctor? ¡Sí, es luchadorazo! ¡Qué hermosa panorámica, vean! Sí, fíjate que sí, ¿eh? Aquí sí un aplauso a técnicos, pero de Televisa. Capacidad plena, total y absoluta. En eso estoy de acuerdo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ay, mire, como chango, marrango. Ya se salió Rey Misterio. Dice, ¿yo por qué tengo que pagar los platos rotos de la parca? Nuevamente Juventud Guerrera en la recepción. Y nuevamente... ¡Ah, aquí sí le falló! Le alcanza a darle las manos. ¡Ya le quitaron la silla! Ahora la parca tiene la silla. ¿Qué irá a hacer? Contra Juventud Guerrera lo torea y lo recontra-torea. Va para abajo, no hace desillazos. Queda el second del rudo. En muy malas condiciones. Sin embargo, no han tenido la última palabra. Esa la tiene Fitchman. Pero fíjate, Rey Misterio Jr. anda cazando. Todo le tiene que copiar a Juventud Guerrera, doctor. Sí, le está copiando, por Dios. Rivera, ¿cuál copia? ¿Y se subió Juventud Guerrera? Simple y sencillamente, él se sube. Eso es imitación, doctor. No, perdóname. Se copia los buenos modales de los rudos. Perdóname, pero eso no es cierto. Ahí está la prueba, doctor. ¿Por qué? Mire, doctor. ¿Qué irá a hacer? Ya le aflojó totalmente la máscara a la parca. Le da descontón. La parca con la sangre corriendo, con la sangre emanando de la frente. Aquí está. Va sobre Fitchman, que ciertamente no es la velocidad lo suyo para subirse a la jaula. Sin embargo, intentan, nuevamente lo intenta. Lo vuelven a bajar. Hombre, caray. Qué manera de intentar de Fitchman. Y sin embargo, la parca, sacando fuerzas de flaqueza nuevamente, toma el camino hacia arriba. ¿Dónde está Juventud Guerrera? Está noqueado. Juventud Guerrera está liquidado, Rivera. Como diría la canción, ¿Dónde estás, corazón, que no oigo tu palpitar? ¿Es tan grande el dolor? Ay, yo ahorita me acuerdo. Esa canción, ¿eh? Sí. No me acuerdo quién la cantaba originalmente, pero la versión del grupo como se da de ser un agasajo al oído. Sí, fíjate que sí, recuerdo contigo. Y las canciones del recuerdo de reciente, así, o sea, no años atrás, cuando vemos a Fitchman payando. ¿Sabe? Aquí lo escuché el otro día en un disco y la verdad que fue un agasajo volver. A escuchar al grupo clan. No me digas. Sí, o sea, de esos discos que tienen ahí guardaditos, no, hombre, un agasajo. Como agasajo ahora que Fitchman va a ganar. No. Va a ganar. Ganar de dónde, Rivera, por Dios. A chícale, Rivera, a chícale, por Dios. Vamos a ver quién pone la mano primero hasta arriba. Descontones de uno y otro lado. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Toma, Chango, tú me cate. Y la respuesta toma, Monqui, tú me... ¡No, dale, quita la máscara! ¡Perfecto cómo es súper libre! Aquí no hay trampa. ¡Venga, mi fin! Deben de descalificar. ¡Venga, venga! ¡Ven cómo de descalificar! ¡Ahí está! ¡Eh, pescado, pescado! ¡Venga, mire nada más la fortaleza de brazos! ¡Ya está saliendo! ¡Nadie lo impide! Ni Ray Misterio Junior, que ya tuvo miedo a fin de cuentas. ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡A punto está de concluir este momento! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El regreso de Fishman a la triple A! ¡Tuvo que agarrarlo, Rivera! ¡Tuvo que ayudarlo, por Dios! ¡Qué clase de golpe se dio, pero ya! ¡Había perdido la dimensión! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le pareció, doctor, el regreso del pescadote y en plena vigilia? ¡Esto es, señoras y señores, una ignominiosa victoria! ¡Es de lo peor que hemos visto! ¡Tuvieron que ayudarnos, Rivera! ¡Todo de guerra, digo, él viene!